El día de hoy tenemos el especial navideño por mi parte voy a hacer un pavito ahumado y mi compañero y por este lado vamos a hacer un lobito un bonito cubierto de tostino y en el mismo día que vaya a salir vamos a sacar un gravy muy ator suena bien suena bien muy bien chalute y empezamos ya tenemos nuestro pavito 36 horas después del marinado que le pusimos lo vamos a a rellenar un poco de cebolla para que le de saborcito de todos modos el hoyito este esta muy grandón vamos a poner en una pavera y vamos a poner un poco de aceite de olivo solo para que la el albácar y el orégano que le vamos a poner se pegue un poco muy bien vamos a usar un poco de caldo de pollo tirarlo por favor y nos vamos a dar las brasas tenemos listo aquí nuestro ahumador tenemos el carbón con virutas de cerezo tenemos la otra parte donde está el el líquido para que se mantenga humectado la proteína y nuestro carbón vamos a pasar a echar ya tenemos una cama de carbón espérame un poquito mirada vamos a echarle un poquito más de virutas listo vamos a poner nuestro pavo en el ahumador una hora más y venimos a revisarlo listo que tal amigos ahora seguimos con el lomo de cerdo entonces vamos a empezar a condimentarlo con que es la sal lo que es la pimienta vamos a hacer un baby con el jengibre el tomate la cebolla el ajo un poquito de laurel el pasote que le va muy bien al cuerpo nos lo volvemos con tocino y esta delicia que es el caldo de res vamos a hacer algo de fe que es el caldo de res que es el caldo de res no lo volvemos a hacer más de ver que es el caldo de res que es el caldo de res que es el caldo de res y el caldo de res que es el caldo de res que es el caldo de res Entonces amigos ya tenemos lo que es el lobo liberto de cocina, esto es lo que falta nada más poner los clarillos para que se agarre bien y meternos la espada para la espada vamos a ponerle algunas cebollas los ajos es importante cortarlos del rabo para dejar que se empiecen a cocer las hojas de laurel epazote, muy mexicano y por último caldo de res vamos a comenzar a poner la parrilla y colocamos nuestro lobo vamos a dejarlo más o menos una hora, hora y media, vamos a estarlo checando vamos a, ya pasó una hora, vamos a ponerle un poco de humectación a nuestro pavo ya se está dejando oler ese gran sabor que nos va a dar este pavo ahorita solamente le vamos a poner un poquito de caldo de pollo pero vamos a continuar con humectándolo de manera diferente conforme vaya pasando el tiempo si no le ponen esto no va a salir bueno esto lo vamos a hacer lo vamos a hacer continuando que es el grillo vamos a poner aquí lo que podemos hacer a reducir poco a poco vamos a medir el mismo color que está ahí que esto sea listo, me da que cortar y 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 en su punto y 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 los reyes del grill ¡Gracias por ver el video!